Great robbing in Texas is this hour's top news story. Officers there discovered what appeared... Hola, soy Kamehizam. El día de hoy, a petición de un comentario en YouTube y un par de que otro en TikTok, voy a hacerles un tutorial del Corpse Paint de Euronymous. Mi látex falso otra vez desapareció mágicamente. Tuve que volver a hacerlo en este recipiente. Para quienes sean nuevos y no sepan cómo se hace el látex casero, básicamente talco y vaselina. No sé cómo vaya a salir este maquillaje, ya que por lo menos el de Dead ya lo había hecho una vez. Pero bueno, comencemos. Hola, yo soy Kami del futuro, después de ser afectada por la fiebre. Bueno, comencé marcando lo que vendría siendo la parte negra del maquillaje, marcando una mirada amenazante. Como que mirada tenebrosa, no sé, como que estás medio enojada. Lo que no queremos es parecernos al Euronymous de Lords of Chaos, ya que por lo que veo en las fotos, el maquillaje del Euronymous original es como que más sucio. Aparte, ¿qué es esta porquería? Hice las líneas parecidas a lo que viene siendo un maquillaje kabuki, ya que creo que Euronymous se basó en estos para hacer su corpse paint, ya que antes tenía otro, pero ese otro, pues, diablo, se ve bien bizarro. Bueno, siguiendo. Terminando de marcar la parte negra, también hice unas cuantas marcas para lo que serían heridas. Ya saben, con nuestro clásico látex falso, ya que este maquillaje tiene el plus de ser de Euronymous, pero navajeado. Hecho esto, comencé a poner el látex en esas heridas, solo que tenía que tener mucho cuidado de no mover la boca, ya que cualquier mínima expresión tiraría todo el látex. Luego de poner las heridas, comencé a aplicar el color blanco en el rostro. Si en la parte de las cejas se les pasa un poquito, no se preocupe. Ok, creo que vamos bien, pero no creo que me vea lo suficientemente amenazante. Luego de aplicar la parte líquida en blanco, vamos a poner talco otra vez, ya se la saben, que quede claro, esto antes de poner la parte negra, porque si pones el talco después de poner la parte negra, pues, obviamente te vas a manchar. Viendo los detalles de la imagen, creo que Euronymous se maquillaba con los dedos, así que usando el dedo más delgadito. ¡Me pico! Una vez llena la cara de blanco, procedemos a poner el color negro en los ojos, primero rellenando los agujeros, y en la boca, solo que por la herida que me puse en esta, podría ser un poquito difícil. Ustedes no se compliquen la vida, por favor. Ojo, ustedes no vayan a estar delineando primero la parte de afuera, porque si no como se les va a manchar de blanco, se va a hacer todo un reguero. Recuerden, aquí lo que menos queremos es que se vea estético, que se vea limpio, que se vea sucio, así que se embarre, pero de negro, no de blanco. Se hagan un difuminadito aquí, también aquí que se vea así, que estamos enojados, no tengo miedo. Estoy oyendo en la caja de música. Me asusté. ¿Qué les conté, no? Que me pasan cosas paranormales cada vez que menciono o hago algo sobre Euronimus, o cada vez que me burlo de él? Por si se preguntan por qué empezamos a hacer la mebotas de Euronimus, puede ser por esa razón. También empecé a poner negro dentro de las heridas, pero aquí les recomiendo que no sean distraídos como yo, y pongan el negro justo cuando están pintando las líneas, y no después de poner el látex, porque si no así lo van a tirar todo. Después de rellenar los huecos de negro en la parte del maquillaje clásico, lo que vamos a hacer es difuminar un poquito con el blanco, vamos a dar toquecitos con la propia pintura negra, o si tienes polvo negro, puedes empezar a dar golpecitos con este en las orillas de las partes negras. También con el polvo, puedes echarlo encima del maquillaje líquido, para que no se te vaya a pegar el pelo en la cara, si es que tú también quieres lucir tus greñas de true. Ah, fuck, me pasé. Fuck, ya me fregué la playera. Y también si pones un exceso de talco, se te va a gritar la cara, y se va a empezar a caer todo. Así que medidas y tengan cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vez que difuminamos la parte del negro, vamos a pasar con las heridas. Como les dije, debieron de haber puesto los colores antes de poner el látex. Pero bueno, ya ni modo. Lo que se puede hacer es dar golpes y toquecitos con el rojo, café, morado y negro. Yo en este caso solo usé rojo, café y negro, porque digamos que son heridas frescas. Para que no diera la impresión de que la herida estaba demasiado limpia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego de hacer esto, lo que empecé a hacer fue poner sangre falsa. Ya saben, esa clásica que sabe a gelatina, que a lo mejor es tóxica. No recomiendo que se la coman, pero es de muy buena calidad. Si tú no puedes conseguir de esa sangre falsa que se llama coágulo, puedes hacer la tuya con miel y un poco de colorante. Regresando al maquillaje. Ok, creo que Euronymous no tenía estas cosas tan largas. Déjenme ver. Ok, él no tenía estas cosas tan largas. Y ya que estamos, también nos vamos a hacer contouring, que eso también, eso sí lo hacía Euronymous. Su contouring. Y asegúrate de que quede lo más simétrico posible. Siento que me está agradando un poquito más. Dios mío, qué guapo estoy. Ni siquiera pensé que me fuera a gustar más que el de Death. Vamos a hacerle como esa greñuda de TikTok. Para este OVNI voy a escoger una playerita negra ajustada, que se estilice a mi estilo. Y voy a usar estas botas, que son muy grunge, muy estéticas, muy darks. Usaría las plataformas para que Euronymous se vea más poderoso, porque al parecer veo que no estaba tan alto. Pero bueno, con estas ya el arma, porque se ve súper poderoso, o sea. Y para terminar este OVNI muy darks, muy metalhead, vamos a ponernos esta chaquetita de paca. Yo no tenía chaqueta de cuero, pues porque no he encontrado ninguna. Me pondría una peluca, pero si no voy a empezar a sudar. No queremos eso porque se va a caer esto. No sé, sé, sé. ¿Qué les digo? Yo no tengo, yo no tengo chaqueta de cuero. Tiendo que Euronymous siempre tenía su cadenita satánica y todo eso. Lamentablemente yo solo tengo cadenita de Gans and Roses y de Ghost, pero obviamente no me voy a poner esta, porque si no me van a tachar de poser y no quiero que Euronymous me venga a jalar las patas por usar esa. Así que lo más satánico que tengo y menos poser es esta de la estrellita esa, que está bien bonita, porque simboliza así una cabrita, un animal muy bonito. Es mi animal espiritual porque soy capricornio. Igual que Tech. No me vayan a afundar por eso de los horóscopos, ¿eh? No estoy para afundas ahorita. El outfit no creo que esté tan padre, pero les digo, si tuviera una chaqueta de cuero lo usaría. Y las playeras de grupos que tengo, de seguro me van a tachar de poser también. Pero por lo menos no tengo una de Scorpions. No es cierto, queridos. Aquí no se discrimina a nadie por ningún gusto musical, etnia, religión, orientación, situación social o raza. Aquí igual serás odiado si utilizas la palabra cringe en una oración en español. ¿Qué hago? ¿Me pongo a posar ahora o qué hago? ¿Quién es ese chico guapo de ahí? Y listo, ya puedes fundar tu propia disquera, ser comunista, formar a un grupo de trues con un nombre Ergel como The Inner Circle y planear hacerle una película Snuff a Big Ernest. Y pues bueno, espero que les haya gustado el make-up de hoy. Si tienen alguna otra sugerencia, con gusto la escucharé. Y pues nada, soy Kami Hesam, espero que Euronymous no me jale las patas esta noche y me despido. Bye.